Muy buenas tardes con todos, obviamente. En la parte de la Casa de la Lídera Peruana, vamos a dar inicio con la tercera fecha de nuestro Congreso Internacional Palabras para un canto, homenaje a Blanca Varela. Para esta mesa, el ítem que se va a elegir es el siguiente. Temas y motivos en la obra de Blanca Varela. Para tratar este tema, nos acompañan en la mesa importantes y distinguidos investigadores, como es el caso de Puerta y Llorando Pérez Grande, quien pertenece a la denominada generación del 50. 60. 60, perdón, 60. 60, perdón. 60, perdón. La generación del 60, perdón. La generación del 60, perdón. Y, dicho sea de paso, también fue mi profesor y mi experiencia en la Universidad Nacional de San Marcos. El profesor de Blanco ha dirigido diversas revistas culturales. Actualmente tiene en su cargo la revista Martín. También nos dirigió por muchos años el taller de poesía, precisamente en la Universidad Nacional de San Marcos. Y cabe mencionar que ha ganado el premio de poesía Casa de las Américas, entre otros premios que reconocen su importante trayectoria poética. También nos acompaña en esta mesa la profesora Eva Guerrero, quien es profesora de literatura y sonamericana de la Universidad de Salamanca, y una de las grandes especialistas sobre el humanista dominicano, Pedro Enrique Sueña, compiladora de la antología sobre Blanca Varela, aunque cueste la noche del 2007. Su ámbito de investigación es principalmente el ensayo y el pensamiento hispanamericano, centrado fundamentalmente en las relaciones de Hispanoamérica con España. Actualmente es directora de la Cátedra Pedro Enrique Sueña, de Estudios Literarios Dominicano. Y, finalmente, también forma parte de esta mesa la señorita Estefanía Caterón Pillon, estudiante de la Maestría de Literatura de la Pontificia Universidad Católica de Perú, que tiene como tema de interés la antropología cultural, lingüística, literaria literaria, filología clásica, historia de la lingüística. Cabe mencionar que ha sido finalista en concursos de poesía y cuento de la Universidad de Ricardo Palma. Para todos ellos pido un fuerte aplauso por vosotros. La dinámica va a ser la siguiente. Como ha sido en las fechas anteriores, hay preguntas, propuestas que yo mencionaré. Salvo en el caso de la Seminidad de la Seminidad Católica, he elegido responder todas las preguntas en un solo tirón, digamos, en un solo golpe de voz. Y, por eso, precisamente, vamos a darle la posibilidad de que ella inicie su exposición para dar paso después a nuestros clientes posicionales. Entonces, le otorgo la palabra a la senita Estefanía Caterón. Bueno, ante todo, le agradezco muchísimo la invitación. Y, bueno, con mi empezar, mi alegría y emoción de estar aquí por primera vez en un congreso sobre Blanca Varela, mi poeta favorita. Y, bueno, por ese motivo he decidido hacer este pequeño texto para responder nada más las cuatro preguntas que se nos hubiera planteado en esta mesa. Bueno, sin más, comienzo. Yo quisiera tratar de un tema que, tal vez, no ha sido mencionado en la misma declaración que otros. Me refiero al mío poético de la obra de Varela. Este es el tema que desarrolló mi tesis y de cuál hablaré hoy, tomando las cuatro preguntas estrenadas en esta mesa como esqueleto del mismo. Tratar este motivo constante en la obra de nuestra poeta responde también a la pregunta sobre lo que busca su poética. Existe una fuerte preocupación por reticular a un sujeto en la poesía de Varela. Desde el inicio de su estructura, se puede identificar la inalimentable inclinación a buscar configurar con un yo, una identidad propia. Esta preocupación activará el autoexamen y la autoreferencia. La búsqueda del sujeto lírico por autodefinirse hará que retorne una y otra vez al yo para descifrarlo, construirlo, a partir de su obstrucción y el diálogo. Comencemos entonces definiendo al sujeto lírico. Estoy en acuerdo con la definición propuesta por Susana Rice, aquí citada, y bueno, no la diré por su excepción, pero de esta excepción y detallada explicación me interesa resaltar la importancia que se le da a las experiencias personales, la imaginación, la memoria, el lenguaje propio, es decir, las propiedades únicas del yo de carne y hueso que contribuyen a la configuración del yo textual. Y es que, al igual que tantas veces como hace nuestro Rice, creo que el yo lírico se encuentra inevitablemente compenetrado, obtenido por las experiencias vitales del poeta. A diferencia de la narrativa, los límites temporales, espaciales y anticales se construyen al hielo del marrador y la poesía se le dibuja, debiendo un terreno lleno de posibilidades, perfecto para la exploración y casi ideatorio para la revelación de la realidad, pero siempre partiendo de ésta. El sujeto, el yo que habla en la poesía, partiría también de la identidad de un yo no funcional. Quisiera comenzar a cuestionar la personalidad del sujeto, el yo que habla de la generalidad, con una declaración que da ella misma. En una entrevista realizada por Owen Fox, éste pregunta por un cambio estético que notó desde este canto existe, a ese canto villano, a la cual la poeta responde. Y sí. Cuando acepté hacer el libro éste, canto villano, poesía reunida, me puse a leer todo lo que había escrito para ver si soportaba una lectura honesta. Honesta no respecto a la calidad de la poesía, este es otro asunto, sino respecto a la identidad del ser que escribía. Yo quité de ese libro los primeros poemas que había escrito porque eran poemas casi experimentales y que yo escribí casi a la sombra de mis amigos poetas. Después, en el tiempo, la poesía para mí ya no ha sido hacer poesía, ha sido una manera de vivir, una cosa testimonial un poco. Por eso siempre me ha costado trabajar, publicar, porque era una cosa muy íntima. Incluso había poemas que me asustaban un poco. No tenía mucho coraje de mostrarlos, de decir, yo soy capaz de sentir estas cosas y de decirlas, porque no tenía mucha confianza, no sabía qué cosa era yo realmente. Creo que es pertinente indagar por qué la autora primero gestiona la identidad de la necesidad que escribía para luego culminar su respuesta refiriéndose a ella misma diciendo no sabía qué cosa era yo realmente. Así mismo cabe preguntarse a qué se refiere la autora cuando señala que su poesía es una forma de vivir, una cosa íntima, cuando esta no es precisamente testimonial o historiográfica. Por la declaración de la vela, también queda claro que existía una preocupación por buscar una fidelidad, una correspondencia entre el ser que escribía y su yo real, que no fue lograda en un comienzo, porque, y la cito nuevamente, yo escribí casi a la sombra de mis amigos poetas. La búsqueda de una identidad es una preocupación que se puede encontrar de muchos autores, tanto hombres como mujeres. En pareja, como se dijo, es claro ese motivo de su obra poética, pero creo que existe una doble necesidad en su caso. Más allá de cuestionarse como ser humano, creo que el problema de la identidad es uno muy íntimo y propio de una mujer. Una mujer primera en el mundo académico, transgresora, escritora, que no se identificó ni conformó con los estereotipos para ella disponibles en la época y que así como Simón de Guguay y tantas otras, se lanzó un mundo masculino a la búsqueda de una voz de una identidad femenina construida por su propio cumbileta, desechando la impuesta por el patriarcado. La mujer se construye siendo socialmente considerada como un otro. Es de esa otredad que intenta definirse, claramente se pueden advertir las complicaciones del caso. ¿Cómo posicionarse en un mundo masculino desde una minoría considerada inferior? ¿Cómo despojarse de los estereotipos simplificadores y nantes y encontrar un yo muy real? He ahí el problema que enfrenta el jurídico marino, el cual se traduce en una constante orquídeada de conflicto. Teniendo todo esto en cuenta, podemos entender por qué en sus inicios el sujeto lírico de la arena fue uno masculino. Este caso, el travestismo literario ocurre en su primer poemario ese corte existe. En Luz de Día, su segundo poemario, se encuentra en un yo poético neutro, pero escribir desde un cerebro andrógino tiene el mismo efecto que escribir desde un sujeto lírico masculino. El hecho de escribir como un sujeto lírico femenino implica un conocimiento y posición política. Se escribe como mujer de manera consciente y con un propósito. Desde esa voz se busca dar cuenta de una condición de subalternidad y de los deseos de reivindicación. Veamos qué dice la propia vereda al respecto. Sí. Yo creo que hay una visión especial en la mujer. Hay sombras que el hombre no ha tocado nunca porque cree que no son importantes. A la mujer en cambio no le importa. No tiene vergüenza de no escoger temas importantes para hacer poesía. Además, la mujer siente cosas que el hombre no puede sentir. De la sincera declaración de nuestra doctora se puede salvar una idea muy significativa. La voz femenina extrae desde su marginalidad una originalidad propia. Los temas sin importancia nutren su voz y logran expresar cosas que el hombre no puede sentir debido a que éste no se encuentra al margen sino al centro de la historia y del poder. Este es el caso de balsas y otras balsas con cuestiones en el que se inserta el arte popular en los balsas y el canto villano cuando Barella toma elementos del habla cotidiana para desastarlos en su poesía. Elementos simples nada poéticos y muchas veces escarotezcos por la su obra. Ambos poemarios en cuenta de una voz femenina nutriría de un discurso proveniente de lo cotidiano y popular. Esos temas no importantes. Otro tema marginal sería el discurso del cuerpo tratado en ejercicios materiales. La civilización occidental se configura a partir de la división cuerpo-alba desde los postulados platónicos. El alma es purificada y elevada significa eternidad y raciocinio mientras que el cuerpo es degradado o en un largo. La mujer es cuerpo vive sus experiencias de tiempo y dolor a través de él de una manera imposible para el hombre. El tiempo marcado por el envejecimiento de la carne tenido por el dolor de los ciclos menstruales y la paternidad que a su vez produce vida y la perpetúa. Finalmente cabe preguntarse sobre la actitud asumida con las mujeres al tomar conciencia de su condición de subalternidad. En el caso de Varela su discurso está mediado por el reclamo y la irreverencia la ironía y algunas veces hasta el silencio. Estas serían las formas de dar testimonio de su inconformidad como mujer que pronto se transformará en inconformidad hacia la existencia del ser humano y de la realidad tal cual nos es presentada. Vemos pues que hablar de un solo hablante en la poesía divina resulta insuficiente en esa época justicia del universo poético de la autora. Por el contrario, nos encontramos con un sujeto travestido, neutro y femenino con voz eliminada de la cultura popular y del habla cotidiana con un discurso corporal y otro reverente y reivindicativo. El sujeto poético sería el espacio en común y el que converge una polifomía de voces, algo así como la propia conciencia humana. A diferencia de lo que se podría pensar, las múltiples voces no se sintetizan, sino que conviven en un constante el diálogo que explora y construye en búsqueda de articular una subjetividad. Varela lo menciona relacionado a cáncer en una entrevista. Creo que la poesía es social en general. Está dirigida al hombre al otro que puede ser tú mismo porque la poesía es diáloga, incluso aquella poesía que monologa que es en realidad un diálogo muy particular. Como respuesta a la interrogante inicial sobre la honesta cercanía que la poeta tenía en ese deseo que escribía, puedo decir que el sujeto límico no es ficcional en tanto ejercicio poético que busca configurar una identidad femenina a través de una polifronía de discursos en constante diálogo. Ahora, y respondiendo a la pregunta sobre tópicos inusuales y curiosos, me gustaría introducir un concepto teórico venido de la posmodernidad. Me refiero a la autoficción en la lírica, un tema relativamente nuevo pero ya tratado por Susana Ráez y Ana Luende. Nuevamente, pretendo utilizar este concepto como herramienta para entender el texto y no para encasillarlo en un postulado teórico. Quisiera utilizarlo de manera más laxa y no categórico como a veces ocurre con la narrativa, para entender el carácter híbrido entre ficción y realidad presente en la obra de la guerra. Ya mencioné que en el día se puede decir que poeta y sujeto lírico se corresponden en su búsqueda de identidad y la intimidad expresada por la autora pero también en sus sucesos biográficos. La ficción de cada propiedad de la lírica debe ser terreno ideal para la experimentación y reconstrucción de la realidad, es decir, a través de esta forma de escritura de Blom. La autobiografía sería otra. Se puede transformar al sujeto y redibujarlo infinitamente y puede ubicarse de identificar si es el hombre o mujer o animal o ángel. Ahora, el aspecto curiosísimo que advertía en la obra de Varela fue el desdoblamiento de su yo lírico. Efectivamente, éste se desdobla para optimizar su análisis y es aquí cuando el diálogo se hace completamente evidente. Muchos poemas son o se convierten en conversaciones que un yo poético tiene con un tú. Poético también, amplio, no identificado, y que no responde. En otros casos, ese tú sí es identificado ya sea como hijo, amado, animal, etc. Pero rápidamente, es el dibujado y consumido donde yo lírico nuevamente. Para terminar, al hablar de dobles es inevitable tratar, traer a la memoria grandes autores de ficciones o autodestrucciones. Estela Maez hace un análisis amplio acerca del tema del doble de autores como Stevenson, Hoffman, Poca, Tavortes, Cortázar y concluye que el doble sitúa al sujeto en una inseguridad angustia que lo acerca de la locura o lo empuja al suicidio. Para estos autores, el encuentro con el doble tiene un resultado autodestrutivo. En una entrevista con Marielina Ford, Varela señala, todo aquí está, tiene una neurosis. Luego de declarar, al principio he vivido muy en desacuerdo con la persona que escribí en mí, habiendo yo. Poco a poco he ido acercándome a este ser, a esta persona que escribe poesía. Existe un doble en la poesía de Varela que no causa inseguridad y hasta miedo, pero la determinación por el autoexamen permite el convertir el destructivo en constructivo y que acerque el apóstico. Varela le confiesa también a Ford que no hubiera podido soportar vivir sin su vocación poética porque toda esa tensión de su poesía se hubiera tratado a la vida de la vida. Tal vez hay que aceptar al rostro y al ingenuo, tal vez hay que aceptar al animal y al ángel antes de haber vivido y darle cuenta. Gracias. Agradecemos la presentación de la Comitada de la Comitada de la Comitada de la Comitada peruana contemporánea, abogada dedicada a la defensa de los derechos humanos, ha publicado los siguientes libros de poesía, el Ixir de 1991, el innombrable cuerpo de Teseo de 1992, la puerta falsa de 1924, el jardín de las delicias de 1995, el libro de la serpiente del 2000, tragic comic del 2013, además de la poesía, ha incursionado en otros filosóficos literarios y la fotografía. Bueno, las preguntas que ahora los tres restantes ponentes van a desarrollar, para cada pregunta cada uno de ellos va a contar con un tiempo máximo de cuatro minutos. La primera pregunta que lanzamos es la siguiente. ¿Qué temas y motivos constantes se pueden hacer en la policía de Plan Cabarela? Le pedimos al profesor Eduardo Pérez que sea el primero en responder esta pregunta. Gracias. Buenas noches. Quisiera agradecer a los amigos y amigas de la Casa de la Literatura que hacen de mí esta noche un cómplice feliz en esta gráfica blanca. Yo también, como ya lo han señalado hace unos minutos, tirando un curso a una suerte de lectación especial, que no se puede hacer. Voy a ir por partes, como dice Mr. Park. En relación a los temas y motivos, yo quisiera recordar antes, previamente, lo siguiente. En 1986, el peronista francés, Román Forbes le hizo una entrevista aquí en Lima a Blanca Varela y ella dijo, entre otras cosas, algo que me parece importante rescatar. Dice Blanca Varela, los temas no tienen importancia, es la calidad de lo que se dice, de lo que se escribe y de lo que se pone dentro del poema, lo que hace que sea poesía o no sea. Dicho esto, palabras de Blanca Varela a las que me ahuno, sin duda, dudas, podríamos seguir rastreando la obra poética de Blanca Varela, recordando esa resonancia de sus palabras, a veces muy fuertes, ásperas, dolidas, sufrientes. Yo quisiera más bien compartir con ustedes lo que, de una manera muy fina, observó Roberto Paoli. Cuando volvemos a la poesía de Blanca Varela, nos encontramos con un ser que realiza la soledad, la soledad, el sufrimiento, el absurdo, la náusea de vivir de una realidad escandalosa como la nuestra. Y todo esto da lugar a un discurso muchas veces escéptico, cuando no ni lista. Entonces, en relación a estos temas o motivos, ¿qué mejor motivo para la poesía que vivir en un país tan acerante como el nuestro? Y que, además, Blanca Varela lo asumió, ¿no?, de una manera sin dobleces. No recuerdo si en la entrevista que le hizo Blanca Varela lo asumió en París o en la alcance, ella dice que París descubrió su peruanidad. Es decir, el sentido de preferencia. Bueno, si uno tiene un sentido de preferencia a un espacio como el nuestro, pues los temas surgen en cada momento. Y por eso quería recordar en una primera instancia las palabras de Blanca Varela. Los temas están ahí, por suerte. Y por cierto, además, lo importante es cómo asumimos verbalmente, estilísticamente, poéticamente, ¿no?, cómo decimos lo que sentimos. Gracias. 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 Agradecemos el primer comentario del profesor Alfredo Fernando Pérez. Ahora les doy la palabra a la profesora Giovanni Reyes. Bueno, también yo voy a seguir el tema, la idea que se nos propuso de conversatorio. y en realidad los temas de la cabarela desde el momento que ella firma en el poema que ya se ha mencionado estoy enfermo, oscuro mal, los poemas van a girar siempre en torno a esa búsqueda, a esa búsqueda hostiosa de ese centro, ese centro que nos encuentra, ese centro que se busca, ese centro excéntrico una poesía excéntrica desde ese primer momento, sé que estoy enfermo de un pesado mal un ser enfermo de un pesado mal que va a intentar encontrarse y quizás encontrará y aceptará esa excentricidad hacia el final quizás en el libro de Barro ya la encuentra y en el falso teclado la asume entonces, bueno, para toda esta solución, evidentemente los temas que ha utilizado la cabarela los conocemos la mayoría, a ocultar, diseccionar la realidad desde todos los ámbitos posibles consignar la realidad, a ocultar, diseccionar, hay una necesidad ontológica de explicar, de entender la existencia esa reivindicación del cuerpo también se ha dicho, pero en un determinado momento ahí habría mucho que matizar, que no tenemos tiempo, yo personalmente no estoy de acuerdo con muchos aspectos de los que se han dicho con respecto a la reivindicación del cuerpo de Blanca Varela la reivindicación del cuerpo de Blanca Varela, en muchos casos, sí se hace a nivel de mujer pero también es una reivindicación del cuerpo, y lo hablaba con Lule Baza Salarun que también hacen los poetas de esta generación y no se han reivindicado esto, los poetas, hombres también hablan del cuerpo entonces, estamos hablando de un tema recurrente bueno, ahí podríamos dejarlo porque sería más suscrito a mí que la gente preguntara eso fuese liberativo bueno, gracias por el congreso organizado por la Casa de Literatura porque nos da oportunidad de abrir un espacio en el cual poder enriquecer más puntos de vista cerca de Blanca Varela algo que se había venido haciendo ya con el volumen que publicó el congreso de la República bueno, yo me quería referir al tema pues de la existencia humana y este revelamiento que Varela hace y se vuelva a tocar en la mesa final que tiene relación con el cuerpo, pero el cuerpo entendido como corporidad y mortalidad entonces, Varela se refiere al ser humano y lo que hace es simplemente revelar ese secreto de familia, ¿no? el secreto de familia, que es el título de su poema aquel en que se refiere a un perro con una lengua roja la lengua roja vuelve a aparecer en otro poema de ella también me parece que es, no me acuerdo exactamente, lo tengo que buscar pero dos veces habla de esa lengua humana y al hombre que lo ve como un animal más el secreto de familia, si es la animalidad humana el hombre es entonces este animal de palabras que ella asume muy bien en ese poema que es correr su guas, ¿no? porque ya no eres un ángel, sino un hombre solo sobre dos pies calzados sobre esta tierra que gira y es terriblemente joven todas las mañanas y más adelante dice, porque tú, gusano, ave, chibio, viajero lo único que no sabes es morir ni creer en la muerte ni aceptar que eres tú mismo, tu vientre es múltiplo y caliente tu lengua colorada, hay tus lágrimas y esa música loca que se escapa de pobreza de la barra, ¿no? entonces me parece que esa radiografía que hace Varela de decir que el ser humano es un ser animal que un poco nos liga a Varela Vallejo hace que aparezca el motivo frecuente de lo animal o sea, un pensiario de su obra y ahí tenemos por ejemplo la imagen de la vida humana tenemos por ejemplo la imagen del gusano del poema Justicia nosotros, bueno, el nombre es tanto un gusano o va a ser peorado por un gusano también y una serie de recurrencias pues a este motivo de la animalidad porque lo único que nos diferencia a nosotros arrogantes de seres que aspiramos a una suerte de espiritualidad es la cuestión de la animalidad es lo que tenemos, ¿no? a mí me parece que Varela hace como un cierre epistemológico en cuanto a separarse del idealismo, ¿no? da corporidad al ser humano y además me parece que para la poesía peruana quizás esto lo voy a decir al final más tarde representa ese quiebre con el cristianismo también, ¿no? porque ¿qué hace Varela? lo que hace, bueno, todo el tiempo es otro tema, ¿no? el enfrentamiento con la divinidad, ¿no? entonces ya no es una asimilación tanto de la divinidad al estilo gallegiano sino más bien es una confrontación, ¿no? y es un preguntarse por qué tuve que creer hasta ahora que era un espíritu si soy, bueno, un cuerpo, ¿no? tengo materia y de ahí, bueno, ese paralelismo con los ejercicios materiales con sus ejercicios espirituales también, ¿no? señalando a San Ignacio de Oliva sin embargo, hay un tema también que la liga aquí con el misticismo, ¿no? aparte de esa reflexión divina bueno, la reflexión divina hace que traiga también una reflexión sobre la vida y aparece entonces el motivo de la luz y la oscuridad, ¿no? entonces, desde mi punto de vista creo que ella tiene dos excepciones para lo de la luz una es la luz de día, ¿no? que es la luz, o desde un momento desde ese punto de vista, si quiere decir que la biológica, ¿no? la luz que nos hace ver todo que nos molesta con su omnipresencia pero también nos molesta porque todo está ahí distrayéndonos quizás una reflexión mucho más honda, ¿no? esa luz que es un diseño de apariencia que aparece en varios poemas de ella como por ejemplo el ejercicio, ¿no? y que aparece siempre la luz está luego seguida de la noche y la oscuridad y la noche al mismo tiempo vuelve a regresarnos a la luz, ¿no? como en este poema noche de canto villano en el cual se refiere la noche como vieja artífice ve lo que has hecho de la mentira otro día, ¿no? entonces siempre ese mundo de lo que es el canto villano, ¿no? este mundo terrenal que se alterna entre noche y día es un mundo de apariencias y de engaños, ¿no? pareciera que con esto nos quiere devolver al idealismo y de tener una aspiración idealista y también pareciera que se preguntara bueno, ¿y dónde está la verdad? que es la segunda acepción que ella da de la luz, ¿no? la luz y la verdad esa es otra de sus motivaciones también bueno, lo dejo para ahí para no demorar mucho agradecemos los comentarios que usaba el video y la vuelta de los tratamientos se le pediría a sus clientes por favor apagar sus celulares o ponlos en vibrador porque incomoda, creo yo, la mesa gracias la siguiente pregunta para nuestros invitados es la siguiente ¿qué etapas podrían seguir en la obra de Blanca atendiendo a las variantes temáticas que desarrolla a lo largo de su obra poética? solamente le pido por el medio grande que sea el primero para responder esta pregunta gracias sobre este punto yo quisiera descansar mi propuesta de lectura a partir de lo que señala el filósofo inglés Derek Parfield quien nos recuerda lo difícil la dura tarea que es construir nuestro ser la construcción de nuestro diario Derek Parfield recuerda nos recuerda desde la filosofía contemporánea que somos seres heterogéneos en principio y que cada uno de nosotros tiene una otra edad y que estamos poblados de diversos seres dicho esto todos estos seres que se evidencian en las diversas circunstancias o evidencias de nuestras vidas dice Derek son como una sumatoria en un momento determinado cuando expresamos algo en un discurso por ejemplo en este caso en un poema entonces desde la mirada dialéctica Blanca Varela va asumiendo varios discursos que aparentemente son distintos dichos por otras personas pero si repito seguimos lo planteado por Derek veremos que es la misma poeta solo que en diversas circunstancias en diversos momentos yo recuerdo lo que justamente decía Blanca Varela a propósito también por ejemplo relacionar este tema cito textualmente yo he tenido grandes depresiones como cualquier persona sensible para solucionarnos escribo un poema entonces en diversas etapas de su vida habían sufrido diversas depresiones y esas depresiones de alguna manera se sublimaron se superaron a través de la escritura y también quiero recordar palabras suyas a propósito de este tema ella dice yo no quiero escribir cosas bonitas y felizmente no escribió cosas bonitas ella es una poeta de cavernas una poeta visceral y por eso es que nos conmueve tanto lo que sí puedo terminar este punto distinguir y ella misma también lo dice y en su yo poético también se puede visualizar hay un antes y después de la matramidad ella dice creo que José Rosa Ribeiro confiesa lo siguiente que su aspiración era ser una mujer asexual pero que esa misión perdón esa vocación o deseo de que sea una mujer asexual concluyó violentamente cuando pasó a ese otro estado de su vida que fue en la eternidad que le abrió otro mundo entonces la madre la tiene sin duda alguna diversas etapas puede estar hablando sobre el mismo tema sobre el mismo motivo pero su mirada es distinta hay un antes y un después bueno realmente hablar de etapas en la obra de planta varila es complicado cuando yo tuve que hacer la antología del premio Reina Sofía nunca hablé de etapas hablé de una evolución en su obra hablé del pase por cada uno de sus libros lo que suponía cada uno de sus libros en relación al anterior entonces etapas en sí sería complicado es cierto que los libros cambian que van apareciendo nuevos temas que ella evoluciona posteriormente las críticas cambian posteriormente ha habido nuevos estudios el último quizá bueno el de la historia de la academia mi última doctoranda se doctoró con una tesis doctoral que se titulaba Blanca Varela el ascenso hacia lo más profundo la quería titular el ascenso hacia el silencio pero con respecto a Adolfo Castañón había aplicado el prólogo a Blanca Varela con el tema de silencio no lo hizo así mi doctora se llama Ana Mariana de Alquirós ya es doctora y se doctoró en enero es puertorriqueña y bueno ella hablaba de tres periodos los tres periodos serían el primero se estaría comprendido por un proceso de autoconocimiento que tiene lugar en sus dos primeros poemarios ese puerto existe y luz de día donde ella se explora donde ella se autoreconoce de una manera es decir sin separación entre ese yo masculino y femenino no existe demasiado una meditación vital ahí en esos primeros momentos no se excluyen ciertas zonas de celebración un segundo momento que estaría formado por parches y otras parches concesiones canto villano ejercicios materiales donde habría una mayor agresividad verbal donde había una mayor irreverencia donde estaría más presente el cuerpo efectivamente también está presente la maternidad y finalmente una tercera etapa constituida por el libro de barro con cierto animal y desde luego el paso teclado esa tercera etapa sobre todo los dos últimos poemarios son la etapa del centro de Blanca Barriela que encuentra su centro encuentra esa profundidad ese llegar hacia ella ese acertarse finalmente ese sobre todo en ese falso teclado esa modez ese aceptar lo que se es en realidad lo que ha estado en su alcance a lo largo de su poeta insisto que la teoría es mía es de Ana María Ana Margarita mi doctora no sé si me pasa bueno muy breve lo veo también porque considero que es muy difícil establecer etapas además me parece que como que los poemas se sobreponen a veces unos a otros pero si se ve una gran diferencia hay algo que marca la blanca que va a aparecer con temas centrales a partir de Barça y otras falsas confesiones lo que habría que decir de la poesía anterior de ella en este Puerto Existe y en Cruz de Día es que hay una mayor referencia también geográfica a lo que sería el puerto el mar el océano pacífico etcétera algo así en su poesía que a veces en esa época estaría todavía definiéndose hacia dónde digamos apuntar habría que hacer en todo caso creo que hay una pregunta sobre esto también que no falta por estudiar de Blanca Varela un estudio referido a los momentos biográficos también y su poesía no sé si se ha revisado en los momentos por ejemplo en que ella parte al extranjero ella da luz ese tipo de cosas otra cosa y habría que notar en ella pues la evolución que ya la mayoría que se ha mencionado del término poético masculino hacia un yo puedo decir más situado que obviamente debe corresponder también en cronología con el desarrollo pues de los derechos de la mujer en el país y todo esto agradecemos los comentarios nuevamente la tercera pregunta para los impositores en el siguiente pero creo que de esa forma ya se ha tratado un poco de este tema la pregunta es ¿qué buscaría la poética de Blanca Varela? ¿qué buscaría esa búsqueda? ¿qué conseguiría escribir y qué busca a través de ella? recordando la poesía de Blanca Varela y considerando sus palabras en las muy pocas entrevistas que ofreciera ella yo podría decir que ella no buscaba nada pero su preocupación no pasaba tal vez como otros poetas de buscar un motivo un tema que me inspirara en ese sentido creo que más bien lo que hace Blanca Varela es a partir de sus propias evidencias verbalizar su mirada del mundo su visión su crítica yo he visto por ejemplo sobre la crítica hay una suerte de escaboteo en lo de Blanca Varela se han citado varios tópicos que evidentemente son muy interesantes pero poco he visto en la bibliografía en torno a Blanca Varela su preocupación por la justicia social pareciera que ella no hubiese tocado nunca el tema del hambre la miseria la pobreza y eso me llama mucho la atención en quienes han estudiado la poesía de Blanca Varela ella misma en una entrevista creo que es a Rocina Bancarce o a Roland Forges señala cuando enfáticamente dice yo no creo en poesías en poesías sociales ni poetas puros yo vivo una realidad miserable y maravillosa a la vez y a partir de esa realidad miserable y maravillosa a la vez ella no busca nada simplemente verbaliza lo que sí me parece interesante aquí es recordar lo que realmente ella es y lo que realmente lo dijo ella se siente un medio ella es un medio de esta realidad escandalosa en la que vivimos por lo tanto desde mi perspectiva yo creo que Blanca Varela como otros poetos no gusta nada los temas me encuentran en todo una vez brevísimamente porque seguramente quienes escriben pueden Violeta no sé qué buscar que los poetas no sé si el profesor de crítica de brazo escribe poesía perdón por mi desconocimiento es decir que buscar Blanca Varela yo creo que busca reconocerse buscarse encontrarse desde un primer momento anhela saber quién es saber reconocerse en una sociedad en una sociedad en la que no se encuentra no se reconoce entonces más allá de ese mostrarnos a la mirada del mundo ese reconocimiento pero además es un poco como esa idea de Cortázar que decías si no hubiese escrito Raiola me hubiera lanzado a Sena es por ahí un poco la idea si no hubiera escrito poesía me he suicidado si no escribe es un canal de buscarse y de explorarse de encontrarse esa es mi manera de ver bueno yo creo que no se puede no se puede digamos pensar que ella tuvo como una intención nacional y dirigida a decir algo en particular pero si la resultante viene a ser una poesía que envía al lector a pensar en que es un ser en el mundo una poesía digamos igual una poesía con los pies en la tierra y esto me parece que es contundente sobre todo para el caso peruano tratándose de una mujer en el sentido que bueno peruano todavía es un país hasta lamento decirlo pero colonial no ha perdido esta estructura así de dependencia tutelaje religioso entonces me parece que es clave para al menos nuestra historia política nacional el ya desligarse y poner en otra en otro horizonte la cuestión de la reflexión sobre el sí mismo sin este halo espiritual religioso ligado al cristianismo pero en vez de ser sometida al cristianismo es más bien una cuestión recusadora del cristianismo y lo hace además una mujer yo no sé si esto es esta poesía digamos de interrogación sobre lo que es la existencia humana y este referencia al cuerpo más que al alma es más quizás es una rebelía mayor desde las mujeres que desde los hombres las mujeres en el sentido de que su propia existencia pues está mucho más constreñida por una suerte de matriz cultural religiosa entonces eso me parece fundamental y creo que esa es como no sé si lo habrá pensado pero al menos es una consecuencia tangible de su poesía finalmente para cerrar esta mesa la última pregunta consideran que aparece en la poesía de Blanca Varela en los tópicos virtuales lugares curiosos para mí es bastante curioso explicarle como Blanca Varela juega con las palabras hace suya las palabras las lava las transparenta y las oscurece cuando quiere es decir hay un sentido lúdico en su creación pero lo curioso para mí es que justamente teniendo esta actitud de juego lúdica con las palabras su poesía a mi modo de ver no es una poesía festiva no es una poesía chispeante alegre no es un carnaval de ilusiones o sensaciones su poesía como ya lo hemos dicho y creo que muchos más le han dado un mucho acierto tiene un tono expresionista obviamente y esa es la gracia también entre las cosas de Blanca Varela hacer un discurso expresionista y a ratos con un lenguaje unírico o un lenguaje que se aproxima a su realismo en ese sentido también quisiera señalar que uno de los temas que a mí más me ha llamado la atención que yo podría llamar como el bestiario de Blanca Varela hay varias menciones a lo largo de toda su obra sobre animales sobre insectos muchos de ellos incluso reputantes en primera intención y a las imágenes a través de las características de estos bichos de estos insectos de este bestiario que nos muestra su confrontación con la vida cotidiana y para ir terminando en todo caso este discurso espléndido y oscuro a la vez trascendente sin duda alguna de Blanca Varela se debe fundamentalmente al ejercicio riguroso por hablar a la exigencia en su poética y por eso me parece curioso cómo es que ella juega con las palabras y sin embargo las utiliza con mucho recuerdo gracias muy breve para mí en principio me ha parecido que es algo contradictorio el ambiente en el que procede Blanca Varela una mente muy marcada por el mundo femenino y la irreverencia esa angustia irreverencia contra esa madre que hace mal se salió que es un ambiente femenino con ausencia del padre y cómo ella encaja en esa generación de hombres digamos que hay ahí como una especie de dificultad de ver de ver cómo se produce ese trasvase tan fácil por otro lado su poesía un tema que ya está bastante estudiado pero es la relación con la mística ha hablado ya Violeta sobre ello ya también Helena ha hablado de una mística laica en ella la mística mística laica de hecho en ella digamos utiliza ese particular camino místico esa particular noche oscura sin Dios por supuesto para encontrar digamos la verdad encontrar esa su verdad a través de la poesía ese camino místico también es una vía que está también inexplorada en ese sentido me quedo aquí bueno hablando de la mística hay un motivo que aparece también en la puerta la puerta que se abre y cierra para dejar pasar de un lado la luz y del otro la oscuridad esa variante y cierra la puerta que sería la luz de la vida y también la oscuridad de la muerte o la luz del día y la noche es bueno es Dios ahora hay también otro tópico que toca día frecuentemente que es referirse a la carne dice al velar un punto abruma el misterio de la carne nos dice en el libro de barro por ejemplo la carne está siempre presente dice por ejemplo el corazón del eclipse el viaje y el negro esplendor de la música carnal ahí adentro en el hueso del alma lo dice también extrañeza de la propia mano la que toco la ajena mía eso existe zona y explorada de la carne y en muchas ocasiones se refiere a la carne y obviamente se está refiriendo al ser humano lo curioso es que también se refiere al carnicero el carnicero es Dios entonces esa posición carne carnicero es curiosa también bueno podría desagar pero no lo he profundizado más parece que es como de esta suárez en su libro sobre la pintura la pintura que también yo ligo con la materialidad y sucede bueno a mí ya me ha sucedido particularmente el haber empezado en la vida haciendo cosas de artes plásticas y luego haberme ido hacia la poesía porque como no tenía digamos el dinero para hacer nada de artes plásticas dije bueno lo que nadie me puede quitar es la palabra ¿no? entonces haciendo poesía no voy a necesitar ni siquiera el arte ni el arte solamente me basta memorizar y fue así como me pasé de las artes plásticas a la poesía y también conozco a gente que he hecho el recorrido inverso entonces para mí es como como que la creación artística es como un flujo que puede tener diferentes canales de expresión en un momento me acuerdo mucho que hasta me asusté y dije no voy a decir que estoy loca porque ¿cómo es esto que me gusta tanto pintar como escribir? ¿no? entonces como que estaba mal y quería especializarse en una sola cosa pero veo este anhelo ¿no? por aunque sea desde la palabra asir la materialidad de lo que es la pintura la escultura las artes plásticas luego me ocurrió que como que estudiaba a París y era poeta pues ahí hay tanta escultura y pintura que ya dejaba de ver la tenía como un hambre de volver a tocar cuestiones materiales ¿no? entonces ella alude tanto a la materialidad del cuerpo como también a esta materialidad a esta materia también de las artes que no son necesariamente el arte de la palabra como la poesía bueno agradecemos a mis expositores por haber compartido su experiencia de mi lectura sobre la obra de Blanca y haber reflexionado un poco en base a las preguntas que plantean por eso desde el tiempo vamos a permitir solo dos intervenciones si alguien del público tuviera alguna pregunta para nuestros expositores quisieran felicitar buenas noches buenas noches gracias a los expositores y mi pregunta va dirigida a Fernando Pérez en un momento mencionó que Blanca Barrel habló de la calidad más que de la temática si por un momento dejásemos de lado el buen uso de la palabra que es fundamental pero solamente como ejercicio para especificarnos en el tema de calidad ¿a qué se refiere específicamente con calidad y cómo podríamos calificar? bien en relación a esta pregunta recordando lo que yo dije hace unos minutos en verdad yo particularmente también pienso lo mismo no hay grandes temas ni temas pequeños en la poesía ni en la literatura primero el problema es cómo decirlo cómo explicitarlo cómo verbalizarlo y para eso está el conocimiento de una poética de un lenguaje de un estilo de técnicas diversas el rigor que yo señalaba al final de mi exposición ¿no? entonces Blanca Barrel como lo ha hecho podía poetizar sobre una jugada de fútbol un poema dedicado a su hijo como también podía hablar sobre la angustia existencial que la laceraba ¿no? entonces lo importante en la poesía es cómo expresa con dignidad con una ética la belleza escéptica en ella en todo el caso y eso es un trabajo es un trabajo constante para regular su exposición verbal si alguien tuviera una siguiente pregunta buenas noches le quería preguntar a la profesora Guerrero que mencionó que los poetas de la generación de Blanca Barrel también trataron el tema del cuerpo sin embargo a raíz de lo que dijo no me quedó claro si usted consideraba que es tanto lo que las hombres como Blanca Barrel tocar en un tema de forma semejante o si usted encontraba alguna diferencia fundamental entre lo que tratan y digamos si podría desarrollar más eso es evidente es evidente que hay una diferencia es decir Blanca Barrel es mujer por lo tanto hay una diferencia a raíz de cuestiones relacionadas sobre todo también a nivel histórico a lo que yo me refiero es a que Blanca Barrel no incide tanto en lo que la historia ha hecho de la mujer hay muy pocos poemas en realidad que focalicen desde mi punto de vista que se focalicen en una actitud excesivamente feminista es decir desde mi punto de vista mucha de la crítica de Blanca Barrel se ha focalizado mucho en lo feminista mucho en la actitud femenina demasiado y Blanca Barrel digamos que va más allá de eso desde mi punto de vista es reductor o sea a eso me refería es reductor pensar que Blanca Barrel por ser la única mujer de esa generación trató o valoró más se centró mucho en el tema del cuerpo fue uno de sus temas como lo fue la pintura como lo fue la agonía existencial si tuvo relación con Simón de Bobá pero la tuvo con Sartre también es decir realmente desde mi punto de vista es excesiva la dedicación que se le ha dado frente a otros temas y el de Blandu mencionaba el tema de la justicia social que hay en Blanca Barrel es un tema que está muy muy presente y por ser mujer por ejemplo se ha dejado de la hay temas que parece que son exclusivos de hombres el tema político el tema de la justicia social que en ese momento estaba en París estaba en el París de posguerra volvió a Perú Perú seguía estando como estaba es decir es un tema que realmente el tema social muy importante en su poesía y no se ha tocado precisamente por darle preferencia a temas digamos más femeninos a eso me refería que tiene un punto de vista muy diferente a mí seguramente si pero lo voy a dejar para la última mesa ya es de el cuerpo yo creo que si es un gran tema en ella pero el cuerpo universal el cuerpo del ser humano no tanto el cuerpo medido como el hecho ok agradecemos nuevamente la participación de nuestros expositores y para lo cual pido por favor que les pido un tiempo a la gente gracias gracias